Este es el video de Reddit para el 25 de agosto del 2011 con el patrocinio de Bolsirrenta y de Ingresarios, el texto guía para leer y entender este informe lo consigues en ingresarios.com Síganos también en Reddit, buscando twitter.com, ahí estamos todos los días, comencemos el análisis, la noticia más importante que vamos a tener el día de mañana es GDP y Bernanke a las 10 va a hablar, insinuará Bernanke el QE3, no lo sabemos, Quantitarian Vising 3 en juego mañana y GDP se especula sobre eso, así termina el call cap, tratando, cerrando por encima de la parte inferior del box, tiene target 1.629.09 Movimiento lateral en la semanal, máximos y mínimos relativamente iguales colas en la mensual, debajo de boxes Entonces, el IGBC rebota hacia la parte superior del box, aquí hay resistencia, va a haber envolvente en la semanal, esto puede arrancar Parece que tiene ganas, el siguiente mínimo es comprable En acciones Biomax ahora, les actualizo peso dólar y test vía twitter, twitter.com slash redditum twitter.com slash redditum, ahí les voy a actualizar peso dólar, síganos en twitter Este es Biomax, aquí no hay nada, parece que quiere rebotar Banco Bogotá Tremendo sell off, va a ir a buscar 42.658, vaya a la izquierda Total fluidez para corregir BBC no veo nada de calidad Semargos Potentísimo volumen, un cruce gigante Va a ir a buscar el 11.028 Esto es bullish en todos los marcos De tiempo ahora, Nutresa también, con ganas de romper boxes, buen volumen Va a ir a buscar 22.900, me gusta largo Nutresa En el rompimiento del box, de hecho desde 21.780 sería comprado ahora en 22.100 Compro más La veo bullish a Nutresa, Colimbers Nada, aquí no hay nada todavía, esto no está listo Rompe con concreto boxes, mira lo importante de analizar la subasta Con buen volumen, va a ir a buscar 1.600 De hecho, 1.650, 1.700 en próximas Sesiones, Corficol rebotando, no veo nada Esta acción no me gusta La vivienda continúa después de la vela de rango amplio Que inicia movimiento, va a ir a buscar 22.100 Es largo, esto sigue siendo largo Ecopetrol La roja Arranca, no arranca, arranca, no arranca Muy lateral en la semanal 1, 2, 3, 4 semanas en el mismo rango Aquí no hay nada que hacer Empresa Energía de Bogotá Visita la parte superior del box en la mensual Aquí tampoco hay nada que hacer Va en un rebote, vamos a estar pendiente de LTV No veo nada Que me llaman la atención El éxito, rompe boxes Esto va a ir a buscar 25.660 Mínimo mayor Que puede ir a buscar incluso el PIB anterior Ya entrando a ser máximos y mínimos relativamente Iguales en el marco mensual Fabricato Visitando la parte superior del box Retroceso hacia su alto volumen a precio Podría ser comprable Pero bastante extendido El movimiento en la mensual Pero eso hemos dicho muchos meses Y continúa hacia nuevos máximos El aval Nada Rompimiento boxes Aquí no hay largos Tengan cuidado Aquí está Coltejer Aquí no hay largos Aquí está Inverargos Aquí Puede ser continuación del movimiento 18.800 Esto sigue siendo bullish 19.280 Punto de control en la mensual 18.960 Siguiente target El gráfico semanal Este es ISA Aquí no hay nada Bueno No hay nada No Esto es un mínimo mayor Si tiene continuación 12.140 Puede ser objetivo ISA No tiene Bueno Aunque es un Está en soporte 2.212 Si tiene Momentum y compradores Puede ir al 2.296 Si encuentra Demanda En Mineros no hay nada Interesante Aquí está Canacol Abrió con Gap Lo cerró Esto se mantiene Bullish Mientras esté por encima El punto de control Cualquier retroceso Es comprable Yo veo esto En un proceso De encontrar un piso Y cambiar algo de tendencia Bancolombia preferencial Por encima Punto de control Visitaría 28.560 En las próximas horas Hillbank Resucitando Después de 1 2 3 4 5 6 7 Innumerables meses Bullish Buscarle largos También a esto Es interesante Prec Desde la entrada Esto es un primer target Primer objetivo Aquí O llevo stop up break even Y me voy por un all or none Todo o nada O tomo acá Un 50% Yo creo que esto Podría arrancar Pero Esta ha sido una acción Muy volátil Hay que tener muchísimo Cuidado Así que la recomendación Con prec Es Lleven stop up break even Y vamos a dejarla correr A ver si arranca Yo veo los mercados americanos Con ganas también Suramericana Voy a buscar el 35.488 Después 33.360 Contra todos los pronósticos No, de hecho En un lateral Los rebotes y los retrocesos Son del 100% Entonces esto incluso Puede hacer un triple techo Eso cabe dentro de las probabilidades Tablemak Buscará el 10.89 Retroceso aparte Superior del box En el gráfico mensual Esto es bullish Avianca ataca Recuperándose Siguiente mínimo mayor Bueno, ya rompió punto de control Esto activa entradas Con stop debajo El 4.140 Vamos a ver Si esto cambia El momentum Y aquí está el Dow La W en desarrollo Estamos visitando La parte inferior del box Algo de resistencia Puede encontrar vendedores Mañana Un siguiente mínimo mayor Es doble piso Primer mínimo mayor El patrón De 85% De probabilidad De funcionamiento Igual el SPY Si retrocede Siguiente mínimo mayor Es bullish Está en la parte superior del box El mercado hizo un sell off En futuros Al cierre Con la noticia De Steve Jobs Y su renuncia a Apple Me siguen gustando Los índices largo En el SPY Y el Dow Los CUS También Más volatilidad Este tuvo un sell off Por Apple Que va a 5% 4 abajo Después de la noticia De Steve Jobs Dejando la compañía Retirándose Como si yo Un siguiente mínimo mayor Creo que sigue siendo bullish Apple tiene a Tim Cook Como si yo ahora XLF A buscar el 12.87 Siguiente mínimo mayor También es bullish Pero puede llegar Este 12.87 En el XLF Puede ser testeado Y después un mínimo mayor Esto puede estar cambiando Estamos contra tendencias Si en todos Pero el sell off Ha sido Un poquito excesivo El XL Creo que es bullish Y yo soy comprador Desde hoy Al cierre O en la tarde Compramos XLF A buscar 68.18 Tiene potencial El petróleo No veo nada Pero los retrocesos También son comprables Brasil La 62.35 Puede incluso Ir a visitar ese nivel Puede ser también Largo Y el desplome Del oro Con muy buen volumen Después de un Mini cycle gap 8 semanas al alza Dumi gap En la semanal Viene retroceso Fuerte Cualquier rebote Es vendible En el oro En las próximas Sesiones Horas Eso es lo que teníamos Para hoy Recuerden ingresar Es el texto guía Para entender este informe Y con el patrocinio Bolsirrente Yo soy Juan Villegas Muchas gracias Y nos vemos mañana Y nos vemos en el próximo video